¡Ay! 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 ¡Mató a uno, weón! ¡Concha de tu madre! ¡Viene el otro, weón, weón! ¡Viene el otro, weón! ¡Ya, a ver qué verga la vida con esta cosa! No creo que nadie me tenga feo jugando con tecle de rotón. De hecho, ni yo me tengo fe en esto, pero bueno. Vamos a ver qué sale. Voy a dar una pena enorme, weón. Además de algunos le va a provocar alguna enfermedad terminal por ver esto. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. ¡Uh! ¡Ahí hay uno! ¡Ojo! ¡Mira, mira! ¡Mi primera battle! ¡Mi primera batalla! ¡Concha de tu madre! Amigos, 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 amigos. Son pareja. Amigos, son dos. Y este, concha de tu madre, es un negro culiao. ¡Ay! 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 ¡Mantó a uno, weón! ¡Concha de tu madre! ¡Viene el otro, weón, weón! ¡Viene el otro, weón! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Ay! No, tengo ni puta... Pero está arriba, está arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Concha de tu madre! Hermano, se curó entero. ¡No! ¡Ah! Pero el tramposo, ese weón se curó, weón. Es hacker. Mira, mira ahí. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No falló bala, weón! ¡Oh! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Uf! Yo nací para esta weón. Mira, no, weón, ven a reaccionar a esta weón. Te juro que no fallé bala, weón. Lo maté terrible, brígido, weón. No sé si, weón... No estoy, weón. Mira, mira. ¡Hueón! ¡Soy una bestia, conchito! No sé, weón. Nací para este juego yo, weón. Creo que me estaba perdiendo en mando, weón. Ahí, no viene otro, weón. Me falta. Ay, no, amigo. Bueno, si peguemos unos copios ya sería como el colmo del colmo, weón. Mira. Ahí. ¡Oh! ¿Viste esa weón, weón? Este weón se asustó. Se va. Mira, sí se fue. Estaba ahí, se fue. Se tiró. Sí, se tiró, ¿cierto? Sí, sí, bro. Sí o nada. Es que iba a ser ahí, weón. Me tiene que ir con omisor. Weón, ¿qué momento llegó gente al lado mío, weón? ¡Weón! ¡Oh, weón! Tiene una mierda, weón. ¡Qué mierda, weón! Chúpenmelo, chúpenmelo. Con mayo, con mayonesa, con mayonesa. Chúpalo, chúpalo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo construyo el piso en la wea? ¡Ay, mami! El piso, weón. Dime cómo construyo con chito, man. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no, weón! ¡Murí con chito, man! ¡Murí con chito, hermano! ¡Fue ahí hasta el nuevo día! ¡Ay, weón! ¡Le era mi igual que he hecho ahí, weón! Bueno, que de esto... 10. Está bien, está bien. ¡No he visto, manco! ¡Para el lobby! ¡Ah! ¡Puede ver! ¡Ahí viene para acá el tipo! ¡Juleo que le gusta buscar peleas! Mira, pero te revienta el tiro. Uno para uno. En camiseta. Ven nomás. Te espero, te espero. ¿Dónde está ahí? Te tengo con mi escopeta de gris. A ver cuando creen. ¡Ah, mira! Me está mirando, mira, mira. Provocativo el culio, mírame. ¿Sí o no? Es como... Mira, mira cómo va, mira, mira. Va a aparecer en la otra ventana, mira. Mira. ¡Uf! ¡Weón, me está dando miedo, te lo juro, weón! Si aparece no en la ventana, te juro que me he medido entero, weón. ¡Ah, weón! ¡Chito, madre! ¡Ah, weón, weón! ¡Anilla! Eh, ¿me voy? ¡Sí, me va! ¡No, weón! ¡No, weón!